Se entregan dos de los sospechosos vinculados al secuestro en el hipopótamo y les presentan cargos. El negociado federal de investigaciones, FBI, ofreció esta tarde una conferencia de prensa con relación al secuestro de un adolescente y de otras dos personas, incluido el propietario del restaurante El Hipopótamo en Río Piedras, San Juan. La oficina de prensa de la dependencia federal, Limar y Cruz Rubio, había confirmado que durante la rueda de prensa brindarían detalles sobre el arresto de varias personas vinculadas al caso. Joseph González, agente especial a cargo de la oficina de San Juan del FBI, anunció la acusación de Luis Aulet Maldonado, Geofrey Yomar Pérez y Luis Caván Nieves. Aulet Maldonado, Caván Nieves y Pérez fueron acusados mediante una querella emitida por el juez magistrado de los Estados Unidos, Marshall D. Morgan, por carjacking resultando en una muerte, secuestro resultando en una muerte, descargar un arma de fuego durante la comisión de un crimen violento, ocasionar la muerte a una persona mediante el uso de un arma de fuego por evento que ocurrieron el 31 de octubre del 2021 en San Juan, Puerto Rico. Dice un comunicado de prensa enviado por el FBI, estos tres individuos enfrentarán cargos por supuesta participación en el secuestro de Jesús Francisco, un joven de 15 años que se encontraba en el restaurante Lipopótamo junto al dueño del lugar y un sobrino. Sin embargo, solo dos de los acusados se encuentran bajo custodia del FBI. Geofrey Yomar Pérez, quien sería el cabecilla del grupo, aún se encuentra prófugo. El 31 de octubre una jueza emitió una orden de arresto en su contra luego de que un oficial de probatoria lo identificara en un video que fue divulgado por las autoridades federales. Según informó, la investigación que llegó adelante del FBI en San Juan, el U.S. Marshall y la policía cercó a Luis Caván Nieves, quien se terminó entregando ayer en la oficina del FBI en San Juan. Luego Luis Aulet Maldonado se entregó en la tarde de hoy. Los tres secuestradores fueron llevados a un lugar en Caimito mientras negociaba el pago de un rescate que en un principio era mayor de los 200.000, cantidad que bajó a los 80.000 cuando fue entregada al amanecer el domingo. Al ocurrir el secuestro, un empleado mantuvo un intercambio de disparo con los secuestradores en el que resultó mortalmente herido el adolescente. El cadáver del joven fue abandonado temprano en la mañana del domingo frente a una estación de gasolina en la PR1 en el sector La Muda en Guaynabo y cerca fue quemada la guagua del comerciante. El pasado domingo un equipo de buzos fue llamado para iniciar una búsqueda en la laguna San José frente al residencial Las Margaritas en Santurce, donde se sospecha que los individuos lanzaron las armas utilizadas en el crimen. Los agentes del FBI asumieron la investigación y según versiones obtenidas, el secuestro ocurrió a las 11.45 de la noche del sábado 30 de octubre. El propietario de 83 años salió del negocio con un joven de 22 que forma parte de su familia y otro de 17 años hijo del empleado del concurrido negocio en la avenida Muñoz Rivera y abordaron una guagua para irse a su casa. Varios pistoleros que estaban en una guagua jeep Cherokee modelo 2020 le cerraron el paso y lo secuestraron. Alberto Saez Martínez, quien es señalado por las autoridades como un supuesto gatillero que opera en el residencial público Leonardo Santiago, fue arrestado ayer martes en una incursión realizada por agentes de la División de Inteligencia bajo el Plan Integral de Seguridad del Área Pública de Ponce. Saez Martínez, de 32 años, quedó bajo la custodia de agentes federales de la Agencia Federal para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, tras ser detenido junto a una mujer de 29 años y otro individuo en uno de los pasillos del edificio 6 del mencionado complejo de vivienda. En la intervención resultado de una investigación provocada por un tiroteo registrado el pasado domingo y que dejó un hombre herido, los agentes ocuparon una pistola Glock calibre 9 milímetros, la cual estaba cargada con 32 municiones y modificada para disparar automática. Los agentes además incautaron 15 bolsitas de crack, 22 bolitas de cocaína, 66 bolsitas de marihuana, 85 decks de heroína y 597 en efectivo. Saez Martínez se encontraba en probatoria federal por un caso relacionado a la ley de armas. Agentes de la uniformada permanecen en el residencial Juanadino, donde los vecinos se sentían aterrorizados después de que supuestamente el pasado sábado, Saez Martínez llevó a la cancha a los integrantes de una familia vinculada con un individuo que se encontraba en la cárcel y quien presuntamente era líder del trasiego de drogas en el lugar. Los vecinos relataron a la policía que Saez Martínez y otros individuos le ordenaron a la familia que abandonaran el residencial, lo que hicieron de inmediato. Renuncia a la secretaria asociada del Departamento de Justicia Marianne Santini Hernández renunció al cargo de secretaria asociada del Departamento de Justicia, reveló hoy miércoles la dependencia. La dimisión fue efectiva ayer martes 2 de noviembre. Agradezco a la licenciada Marianne Santini Hernández por el tiempo que le dedicó a la agencia y le deseo el mayor de los éxitos, expresó en declaraciones escritas el secretario de Justicia Domingo Emanuel Hernández. Por otro lado, el titular informó la designación de manera inmediata de la fiscal Mónica Rodríguez Madrigal en sustitución de Santini Hernández. La fiscal Mónica Rodríguez Madrigal ha ocupado distintos cargos en la agencia, lo que le ha brindado gran experiencia y conocimiento, tanto en el aspecto jurídico como administrativo. Me parece que es un excelente recurso y realizará una aportación valiosa al nuevo Departamento de Justicia que estamos forjando, comentó. Rodríguez Madrigal inició funciones en la agencia como abogada litigante de recursos extraordinarios en la agencia de auxiliar de lo civil y en el 2000 fue nombrada fiscal auxiliar y comenzó a laborar en la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, pasando a ser la subdirectora de dicha división en 2009. Se indicó además que en el 2012 fue nombrada directora de la Junta de Confiscaciones de la Dependencia. Cabe destacar que Emanuel Hernández nombró a Rodríguez Madrigal como ayudante especial en enero del 2021. Esta es la segunda reunión en alta cúpula del Departamento de Justicia en los pasados días, luego de que el 27 de octubre la fiscal Melisa Vázquez Sandoval renunció al cargo de jefa de fiscales. La fiscal Jessica y Felice Correa González fue designada para ocupar el puesto de manera interina. Gracias por ver el video.